Gloria Trevi se reúne con ex chicas del clan Trevi Andrade. Tal parece que la cantante necesita de sus ex compañeras como testigos en la demanda que tiene contra Televisión Azteca y Pati Chapoy. Han pasado muchos años desde que la cantante Gloria Trevi saliera de la tempestad y volviera a su Gloria. Gloria ha dejado en el pasado aquellos turbulentos años en el llamado clan Trevi Andrade. Sin embargo unas fotos salen a la luz dejando entrever que la intérprete se está reencontrando con sus ex compañeras. El programa de primera mano dio a conocer unas imágenes de Gloria Trevi acompañada de Liliana Regueiro, una ex integrante del clan Trevi Andrade que la llevaría a vivir el escándalo más grande en su vida. En la cuenta oficial de Instagram de Liliana Regueiro se pueden ver tres imágenes en las que aparece abrazada de Gloria Trevi y otra donde las acompañaba la comediante Consuelo Duván, todas muy sonrientes y en donde se deja entrever una relación cordial entre ellas tras el escándalo que llevara la cantante mexicana a la cárcel. Cabe recordar que supuestamente fue Liliana Regueiro la encargada de deshacer el cuerpo de Ana Dalai, nombre de la primera hija de Gloria Trevi, quien aparentemente murió por asfixia, por lo que resulta aún más sorprendente dicha reunión. Además, la periodista Mónica Noguera aseguró que no es el único acercamiento que ha tenido la cantante con alguna ex compañera del clan, pues supuestamente también sostuvo un acercamiento con Mari Boquitas, todo con miras a que testifiquen a su favor en la demanda que tiene contra TV Azteca y Pati Chapoy. ¡Suscríbete al canal!